La vida se acabó Amorcito norteño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar ¿Para dónde va mi tío? ¿Para dónde fue el payaso? ¿Para dónde va mi tío? ¿Para dónde va mi tío? ¿Para dónde va mi tío? Es mi papá No, no, es mi c... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!